Seguimos en Siéntese Quien Pueda. Vanessa, llegó la hora de conocer los votos de cada uno de tus compañeros. Recuerda que ellos deciden si vuelves o no al programa. Ay, Jesús. Chicos, es momento de votar. Vanessa, tus compañeros van a votar. Cada uno de sus votos vale un punto. Y el de nuestra invitada vale dos puntos. Ellos van a dar un sí y un no y el por qué. Comenzamos contigo, Carla. Ok, este no lo voy a usar. Quería decirte, Vane, que lograr que un artista te abra su corazón y habla de un problema, sobre todo algo tan reciente como lo que le pasó a Larry, que golpeó ese monitor y casi pudo haber dañado a alguien del público, no es tarea fácil. Entonces, yo creo que lo lograste. Creo también que fue tu humildad con la que lo buscaste. Y la humildad de Larry también de decir, voy a ayudarle a esta chava. Me parece hermoso como mexicanos. Qué bueno que nos echamos la mano. Y precisamente por eso yo creo que entre bomberos no debemos de pisarnos la manguera. Perdón. Perdón a nuestro bombero. Y yo creo que Vanessa definitivamente tiene que ir. ¡Bravo! Alejandra. Vane, te admiro. Eres una mujer aguerrida, echada pa'lante. Mira, fuiste por el camino difícil y eso se valora. Y mis respetos para ti porque hacer eso, escribir por Instagram, no es nada fácil. El viaje que te pegaste. O sea, todo lo que hiciste se merece definitivamente un sí. Lucho Borrego. Ay, lo veo muy serio, ¿eh? Bueno, claramente no eres una periodista. Claramente hiciste preguntas de actualidad con un sentido de oportunidad. Y te pusiste en los zapatos de tu entrevistado generando la empatía que cualquier televidente quiere ver en cualquier buen reportaje sin haber pasado por una academia de comunicación social o periodismo. Te admiro, me encantó, te me metiste en el bolsillo y es un sí. Bueno, tres votos positivos, pero todo puede pasar. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Falta el voto de Liliana, de Alex y de Niurka, nuestra invitada que vale doble. Vamos a una pausa. Ya regresamos. ¿Qué tiene Alex? No, 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 no.